Hola, buenos días. Hoy os traigo para hacer hamburguesas de lentejas, hamburguesas veganas. Tengo aquí lentejas que cogí, pese 200 gramos de lentejas en crudo y luego las puse a hervir. Y las hervir pues como si fuera para una ensalada, que queden enteritas, porque bueno, calapetar, están blanditas. Vale, pues nada, 200 gramos pesadas crudas. Aquí las tenemos y vamos a echarlas aquí para picarlas. Comino, comino molido le vamos a echar media cucharada. Así, pero media cortita, ¿eh? Solo tiene que quedar un punto. Ajo en polvo. Una cucharada, sí, de caza con leche. Media cebolla, pesa 100 gramos. Un chorrito de aceite de oliva. Harina de garbanzo. Vamos a echarle un par de cucharadas, así, rasas. Esto lo que va a hacer es que va a evitar que la hamburguesa cuando la tenemos en la brecha se demorone. Esta receta ya la he probado y la verdad, que en casa me ha encantado, ¿eh? Quedan buenísimas. Ojalá, las especias, más a vuestro gusto que le queréis poner otras especias, se las ponéis. Yo solo le pongo esto y ahora lo que vamos a hacer es titular. Vamos a bajar un poquito así la harina que ha saltado. Vamos a hacer ahí una masa. A veces me habéis dicho en algún vídeo que esto descompensa la báscula. La báscula me va de primera, tiene 16 años. Y vamos, me ha salido buenísima mi termomix. Estoy súper contenta. Vamos a ponerme tres minutos, sí, tres minutos las voy a poner a cinco. Espera. Con dos minutos ya la voy a hacer. Bueno, ya está bien titulado. Os tengo que decir que la he abierto, lo he probado y le he echado un poquito más de comino. Y sal, que me había olvidado la sal. Bueno, pues ya está. Aquí tenemos ya esta masa. Y lo que vamos a hacer es echarlo aquí y la vamos a dejar reposar. Vamos a dejar reposar en la nevera un par de horas en esta ciambrera. Si la vais a gastar en dos o tres días, pues la podéis dejar ahí, en la nevera, no hace falta congelar. Yo no las he congelado nunca. No puedo decir si quedarían bien. Creo que puede ser un poco aguado. Depende de que cosas, depende de que cosas, después de congelar, de congelar, salen aguadas, no lo sé. Esto lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar, pues eso, un par de horitas en la nevera, que repose esta masa y luego haremos las hamburguesas. Bueno, pues aquí tengo ya la plancha preparada. Y aquí tengo lo que hemos preparado para hacer la hamburguesa de lenteja. Ahora, cogeremos, pondremos la plancha, cuando la tengamos bien caliente, colocaremos una porción. Ahora parece que está muy floja, pero ya veréis que bien queda. Aconsejo sobre todo eso, eh. La harina de garbanzo, porque la hace más sólida, hace que no se desmonte. Si no tenéis, pues también podéis usar harina común. Pero entonces tendréis que poner solo una. Si no, va a saber mucho a harina cruda. O sea que, para esto yo os aconsejo la harina de garbanzo, que es muy fácil de encontrar. En todos los supers. ¿Ves? Está un poquito tierna, pero vamos a dejarlo ahí a fuego fuerte y le daremos la vuelta. Serán dos vueltas y quedará perfecta. Bueno, ya que lleva un par de minutitos, vamos ahora a coger y le vamos a dar la vuelta. Lo dejaremos dos minutitos más y le volveremos a dar la vuelta. Y ya tendremos hecha la hamburguesa. Y después de dos minutillos, ahora ya, otra vez le damos la vuelta. Y aquí tenemos la hamburguesa. Y lo paramos. Como está cocida, pues ya la tenemos y ahora vamos a coger y la vamos a pasar. Aquí, la pan de hamburguesa. Y ya solo queda, pues que vosotros os pongáis al gusto. Unas rodajitas de tomate, de pepino, de lechuga, a vuestro gusto. Yo he elegido este pan, que queda estupendo para esta hamburguesa. Y os recomiendo que lo hagáis, porque os va a encantar. De verdad, os va a gustar. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que lo hagáis y que os guste. Hasta la próxima. Bueno, amigos, amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo, comentad. Venga, hasta ahora.